y esto por qué está abierto aquí hola familia virtual bienvenidos nuevamente a nuestro canal somos 4plus1 gracias por estar aquí como le están pasando en sus casas por acá todavía con mucho frío congelados que hasta aquí dentro hay que estar con un abrigo pero eso no importa porque igual con frío sin frío vamos a pasarla bien vamos a divertirnos y esto lo que vamos a hacer en el día de hoy algo completamente diferente pero que los incluye a ustedes antes de decirles tengo que buscar a mamá siempre hay que inventar algo divertido para hacer y más en familia sí o no estás lista para saber cuál es el próximo reto que fue por las bombas ser claro que sí no te más adelante porque miren aquí está nuevamente la caja misteriosa pero esta vez mamá va a pasar algo completamente diferente dentro de esta caja misteriosa hay retos que nuestros amigos de la familia virtual han pedido necesito ahora mismo que abras esa caja y escojas uno de los retos que están allá adentro para nosotros hacerlo por la próxima 24 horas cierro los ojos miro mamá cierra los ojos primero abre la caja por favor no le digas nada mamá los retos que están ahí porque tú me viste haciéndolo dale vamos 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 ahí están tres papeles tres retos de nuestra familia virtual es grande está este papel mamá es que los imprimir comentarios nuestros amigos hoy lo imprimí todo para que se vea que estamos hablando de retos legítimos y dice salud a la argentina le reto hacer 24 horas sin decir ni sí ni no que reto más que hay castigo una papita con picante se imaginan estar 24 horas sin decir la palabra sí o no yo creo que son las palabras más usadas del vocabulario español inglés chino el que sea cómo te sientes este reto va a ser casi imposible miren esto tienes hambre te sientas bien no quieres salir ven ven ya mamá perdió ya mamá perdió y ni si quiera empezamos el reto porque es imposible estar mamá 24 horas sin decir la palabra sí o no dios mío bueno vamos a buscar a lorenzo y daniela a la escuela porque ellos están esperando por nosotros cuando le digamos sobre este reto se va a quedar así como vamos a estar sin decir ni si no no sé pero me parece súper divertido gracias por este reto ahora mismo dejé a mamá afuera de la escuela de lorenzo y daniela porque no hay parqueo ninguno vamos a ver miren cómo está este día miren esto que es feo hay que estar agradecido en la vida en todo momento por todo amigos eso es verdad pero estos días grises hay como deprimen ahí está mi chiquitica pero como daniela vino sola para acá y que haces tú por acá porque yo quiero hacer esto que quería hacer hoy está frío allá afuera no está frío como que no si miren esta abrigo mamá que está haciendo porque no vino contigo está esperando para lorenzo que tienes ahí con esa carita pícara que me va a enseñar daniela tanta emoción por una funda que lo que dentro de esa funda dentro de esa funda un muñeco un palo una eso es una flauta que tú haces con una flauta ay no ella tiene una flauta ustedes saben lo que significa esto verdad ya yo estoy bien si tú estás bien tú estás bien el que va a estar bien yo te voy a apoyar para que el que va a estar más o yo porque hay que apoyar a los hijos pero por eso cómo estás bien mamá tuve que dejaste porque no había parqueo y como lo pasaste en la escuela hoy chocale daniela con su nuevo pero saben porque tengo la cámara aquí porque porque un miembro de nuestra familia virtual pidió un reto súper divertido y estamos aquí para cumplirlos con eso tienes hambre si daniela quieres dormir ya perdieron el reto ya perdieron el reto por 24 horas tenemos que estar sin decir la palabra sí o no así que como ustedes se van a comunicar y van a responder y van a cumplir ciertos retos con eso les digo que es algo espectacular y va a ser súper difícil pero primero antes de comenzar este reto como que podemos comer porque tengo hambre pero no hemos empezado oficialmente yo voy a decir cuando empecemos pero no puedes ver eso vamos a ir a comer si dios quiera yo quiero comer pero no vamos a empezar este reto bien vamos para allá llegamos que tengo mucha hambre voy a desmantar vámonos 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 qué hambre qué pasa qué qué pasa siempre estás en lo mismo te regalé una cartera es que no estoy acostumbrado a esto que usted me regalaron yo siempre está en la cartera en el bolsillo y pensé que estaba aquí pero bueno busque tu teléfono y mira a ver dónde dejaste la cartera porque yo por eso mismo amigo papá siempre está lo mismo donde la dejaste la casa tenemos que regresar obviamente porque cómo vamos a pagar aquí la comida si no tengo la cartera papá lo siento seguiremos pasando un poquitico de hambre mientras busco la cartera y regresamos aquí ya estamos llegando a la casa lo siento familia que nos demoramos tanto tengo un hambre que mamá como que no mire miren 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 a ustedes que si pueden ver por mí qué es eso que eso es el vecino la persona de amazon se equivocó dios mío le juro familia que el de amazon se ha hecho millonario gracias a mamá porque todos los días si no es un paquete chiquito es un paquete gigante pero algún paquete necesarias ustedes son así también por favor no me digan que si no me digan que sí porque como es posible que uno gaste tanto dinero en amazon también me vas a mandar entrar paquete me te digo a ti que vaya casarse en un momento feliz y muy agradecido con la familia que tengo pero mi madre todos los días un paquete y uno quiere ahorrar uno necesito real y todos los días que si no es un paquete grande un paquete chiquito un paquete grande un paquete chiquito amazon afloja por favor miren esto y esto porque está abierto aquí tú tú dejaste la puerta abierta tú dejaste la puerta abierta no 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 la la puerta está abierta mira la puerta la dejaste abierta apaga el carro para acá por favor esto ay dios mío te digo a ti que uno pierde la cabeza como nosotros vamos a dar esta puerta abierta porque está abierta y porque la puerta está abierta bueno mag y mag y no está ladrando me imagino que eso tiene que ser buena señal porque si alguien entró está mal y alguien en esta casa y estoy hablando contigo tú dejaste bueno tú no dejaste la puerta abierta porque tú estabas aquí tú estabas en la escuela sí tú también estabas en la cual entonces ni lorenzo ni daniela son culpables tienes que ser tú no papá yo estoy segura que será la puerta con llave entonces si tú estás diciendo que tú entonces pero yo sé que yo también lo cerré entonces yo sé que yo estoy 100% seguro que yo no deje esa puerta abierta qué pasa si alguien entró a la casa y abrió la puerta eso mira eso no es un juego lorenzo eso es algo bien serio esa puerta está abierta esperes un momentito esperes un momentito yo voy yo voy a entrar yo voy a entrar y voy a asegurarme que adentro no hay nada ok hay alguien aquí no que es en el cabez que yo salgo la casa siempre la de oscura mire 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 yo lo dejo todo oscuro para así ahorrar ok no no me juzguen para ir correr dinero hay alguien aquí aquí no te va a decir que esto es aquí bueno tenía que probar por lo menos de aquí no se mueva yo voy a inspeccionar cada habitación en esta casa para asegurarme que aquí no hay a nadie aquí obviamente no hay nadie papá magui tú estabas aquí solita hay aquí no me yo te quiero yo te adoro no me más besitos mírame si hubiese alguien tan mal pero tú sabes que los labradores y para tu vas o se fue de no seguir vamos a seguirle a ver lo que viene para acá mamá tú sabes que los labradores son perros bien amigables aquí puede entrar cualquier persona yo creo que lo que más y le damos a besos que regaño esta es la casa súper oscura no se muevan que yo voy a ir prendiendo cada habitación para asegurarme que está vacía ok papá tienes aquí para por favor tranquila 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 ya aquí en el comedor si hay alguien aquí tienes que avisarme tienes que ladrar vamos a aprender aquí todas estas luces mi madre a ver comedor está vacío también en la cocina no hay nada aquí en la casita de magui este es el cruce de los desastres hay alguien ahí tampoco hay nadie aquí en el londry a ver tampoco en ese cruce el cruce los abrigos no veo nadie yo no entiendo es que yo no entiendo cómo es que la la puerta va a estar así abierta yo le dije yo le dije a mamá que yo fui primero en salir y yo le dije a ella que cerrará la puerta detrás de mí pero ella dice que la dejó cerrada entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí a ver aquí el garaje todo bien aquí en el primer piso por lo menos todo está bien no entiendo déjame ver la oficina aquí todo está todo están las luces apagadas en el primer piso pueden estar porque aquí pero cualquier cosa me avisan ok no se muevan de que voy a chequear arriba y aquí arriba todo esto oscuro también porque es que yo dejo la luz apagada igual que el cierro la puerta en el cuarto de niebla todo se ve bien cuarto de lores o también en el baño no veo nada no veo que si aquí hubo alguien que entró esta casa no no veo que se ha llevado algo todo está bien aquí cuarto de nosotros también no sé está un poco frío aquí miren esa fuerza que ver con la habitación secreta una habitación secreta que tiene que ver una cosa con la otra la la puerta está abierta encontramos una foto rarísima y que todavía tenemos que investigar de dónde es esa foto eso no es mamá ya estás pensando cosas que no son que estoy con un poco miedo en esa habitación secreta no hay absolutamente nada pero acuérdate que más y el día de tu cumpleaños estaba loca arriba oliendo ladrando y no quería bajar tú crees que ella sube a la habitación de nosotros porque ya siente algo en ese ático que va a ver en esa habitación secreta de arriba que no sea simplemente pero debería haber igual si caber igual de que bueno voy a entrar en que vengan para conmigo no lo que es aquí ese momento yo voy a abrir ese clóset para asegurarle que que tiene que ver la habitación secreta con que la puerta de la casa estaba abierta mira está cerrado eso ahí está cerrado en esa habitación secreta no hay nada encontramos esa foto que tenemos que descifrar qué es lo que es pero en esa habitación secreta no hay nada no hay nada amigos vieron muchas cosas en esa habitación secreta de que estás hablando mamá papá en el vídeo que le enseñamos amigos la habitación secreta ellos vieron muchas cosas mira te voy a enseñar nada papá tú tienes que mostrarme eso que yo está porque yo no entiendo que tú me estás hablando aquí me tienes trocado como que vieron ustedes cosas de qué en esa habitación secreta encontramos esa foto que está súper rara que honestamente yo ni le he hecho caso porque siento que es algo que lleva ahí tiempo que es viejo está raro lo admito pero no he pensado en eso no he pensado en eso ni quiero pensar en eso porque no entiendo que hacía esa caja en esa habitación secreta que nosotros nunca hemos estado ahí y he decidido no vaya ni hacerle caso pero de que tú me estás hablando que los amigos han dicho que han dicho qué cosa papá mira aquí dice en el minuto 11 si 11 40 se ve una muñeca atrás de muñeca donde yo estuve yo estuve en ese yo estuve en esa habitación secreta no había nada donde que dice que es una habitación secreta a ver 11 39 ok fíjense 11 39 vamos allá 11 40 es que sí no es 11 39 todavía y oye ojo pero esto no para tu momento que cosa es eso que se ve ahí que es eso que se ve que los amigos ven cosas que no vivo y yo también en donde buscamos que no estás hablando familia yo estuve arriba en esa habitación secreta y yo no vi eso que después captó la cámara parece que obviamente los lentes de una cámara son más rápidos que los ojos de uno porque yo en ningún momento me fijé en eso estando de arriba que más que por qué haces así si se fijan bien en el minuto 11 53 se mueve la tela de color marrón que es tela donde yo no recuerdo ninguna tela que en qué parte 11 53 papá yo no vi como que no se movió esto aquí se movió solo a ver se movió eso solo no susto tengo yo a ver eso encima eso sí no lo creía yo dale play para que ustedes mantengan sus ojos aquí para que vean miren 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 eso miren eso como tú explicas eso ahí no hay aire ahí yo nadie se ve que ponlo de nuevo momentico ponlo de nuevo yo no entiendo hay nadie tocó eso mira 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 nadie está tocando eso ahí mira 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 qué está pasando aquí caballero ustedes no es que eso con el ojo no no se da cuenta es que yo no entiendo como ustedes han fijado en cosas que nosotros no nos fijamos cuando estábamos en esa habitación secreta es que yo no creo que ese ruido mira mira que tú estás tramando ustedes están tramando algo para allá porque ustedes se van a pasar a hacerme bromas a mí la puerta estaba abierta la puerta la puerta estaba abierta porque lógicamente mamá tú la dejaste abierta yo no la dejé abierta yo no la dejé abierta ese ruido vino del segundo piso mira no mira a ver no vamos a ver pero ahí arriba no hay nada pero eso tú y yo estuvimos ahí arriba tú viste que arriba no hay nada yo cheque ese cuarto y no había nada ay dios mío esto me esto me está volviendo loco yo no entiendo pero es que no tiene lógica de lo que estamos hablando de qué estamos hablando aquí que hay una persona colada aquí tú eres la única que puede sentir algo más que nosotros en mi cumpleaños tú estuviste allá arriba cuando tú nunca estás separada de nosotros no me des más besos y respóndeme que policía que policía como llamar la policía todo miren todo en la vida tiene una explicación lógica bueno cuál es la lógica papá estoy súper segura que la cerré explícame este ruido allá dos veces que hay una casa en algún lugar los amigos cuando vieron cosas como esa cosa se movió ahí como ustedes están hablando de dos opciones o hay una persona que en esta casa que yo estoy buscando y no hemos visto a nadie gracias a dios o segundo hay algo más hay algo extraño aquí hay algo que no tiene explicación ese ruido porque ese ruido bien ven conmigo vamos a ir todos no se quedan aquí abajo tenemos que ir todos juntos a ver por qué de dónde vino ese ruido de arriba yo yo revisé en todas las habitaciones síganme mía magui que magui siempre tiene sentido vengo papá vamos guíanos magui donde deberíamos ir donde deberíamos ir aparte de muchos besos y lenguazos que siempre nos da todo el mundo suba y vamos a esperar más a ver qué es lo que es para dónde va para dónde vas magui o no entraba ninguna parte el ruido nosotros estamos la oficina está aquí abajo del cuarto de lorenzo yo sentí el ruido aquí arriba y sabe lo que está aquí arriba de este techo aquí está la habitación secreta pero más que eso en la parte que vieron la muñeca aquí es aquí si ese ruido viene de aquí porque ahora no escuchamos nada porque ahora escuchamos nada es que no me lo creo que es el ruido que es aquí que es aquí la puerta está bien la puerta está bien que papá que la dejas a la vista si usted está la puerta y la dejo que estaba ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Ven acá, ven acá. No, no, no. Esto no es un juego. Yo no sé qué está pasando aquí. Vengan todos para acá. Vengan todos para acá. Vamos a pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Aquí hay algo extraño pasando en esta casa. Hay algo súper raro. ¿Se había alguien o se fue? Yo no pienso que haya alguien aquí. Se había un ruido arriba y después es el ruido de la puerta y la puerta está abierta. No, no sé, no sé. Es que mira, yo necesito tiempo para procesar toda esta información. De verdad que ahora mismo no puedo. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. 4 Plus One. ¡Out!